Mamá, tú a mi edad tenías picores, ya sabes, ahí. Hija, a tu edad y a la mía. Mira. Yo, es el doctor Sirio. Hostia, no estaba grabando, loco. Mentira. Lo que traen estos en sí homicidas, tenemos la cura del cáncer de trapicida, en tu vida lograrás encontrar la salida. Ni eres compatible ni tienes calidad, sigue siendo pa' ti un misterio. Mente homicidas, bien empachado bajo el ministerio, preparo tu operación a corazón abierto. Si te mueves más te cortaré, estate quieto, doctor Sacristán, corta el pie. Díselo a misco, tu lápida data la salida de nuestro disco. Hija, el cajeo en un trono, algo, que comas ajo, sigue siendo partido un misterio. No se ve nada. Mente homicidas, bien empachado bajo el ministerio, preparo tu operación a corazón abierto. Si te mueves más te cortaré, estate quieto, doctor Sacristán, corta el pie, con el bisturí. Doctor Sirio reincide, no sobrevive a su vino, quiere ser atendido allí. Díselo a misco, tu lápida data la salida de nuestro disco. El resto del equipo técnico. Equipo técnico, manos arriba. ¡Bombero! ¿Uno ahí? ¡Uy, tranquilo! ¡El baile del bombero! Ahora, grabando. ¿No vais a rapear? Sí. Grabar solo lo que podáis. Sigue siendo partido un misterio. Ah, otra vez solo. Venga, venga. Solo lo que podáis cantar, lo cantáis. Voy a poner el pulpo acá. Pues ahí, última suena. Ahí. Venga, venga. Sigue siendo partido un misterio. Tres, dos, uno. Sigue siendo partido un misterio. No puedo no por ahí. Sigue siendo partido un misterio. Me ha enterado mi vida bien, empachado bajo el ministerio. Preparo tu operación a corazón abierto. Si te mueves más, te cortaré. ¿Estás en chico? Ahora, no, chala. Bendito sea los olivos que den el aceite para engrasar las bizagras de los ataúdes de todos tus muertos pisoteados. Behind the clip. Ya está. Alberto. Sí, y ver. Vamos a hacer una prueba. Como un arma de destrucción masiva. ¡Soy un monstruo! En cualquier caso, prefiero arriesgar mi vida ahí en el océano. A quedarme aquí y morir en esta mierda de isla. Después de pasar toda mi vida hablando con una maldita pelota. Si quieres una ciudad, pero en el cielo de nada, hacemos miedo a pura. No nos tendremos, no nos sigamos, no nos sigamos. Y con EMA, estos no te hacemos. Que eres la cultura en nuestras velas. Pero en el que lo veas, no te lo veas, no te lo veas. 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 No te lo veas. Lea las instrucciones desde médicamente y consulta al facultad. Tomás. Mamá, tu a mi edad tenías picores, ya sabes, ahí. Le gusta el monstruo. Espérate, cállate, escúchame a mí, me hago pis y tengo picores ahí. Mi mielos incis que desplotan el rey para cualquier remedio. Escucha, Dr. Sirio. Chupa el estéreo, esto va en serio. Sabes lo que digo, este rap es un delirio para cualquier remedio. Escucha, Dr. Sirio. Sí, mételo aprendiendo. Si quieres una cura, ven aquí a Granada, hacemos mierda pura. No nos vendemos. Dr. Sirio, os cuide. Y con SMC, esto es lo que hacemos. Tienes hasta cultura en nuestras venas. Merece la pena. Siempre estamos a la altura. Al volumen del arcón. Como el Dr. No, la limpia, semejante bendición. Ya sabéis de qué va esta mierda. Y recuerda. Para cualquier... Ojalá ver, tío. Pero te vamos a hacer esa parte de la mano. Corre, por favor. Sonreír de fichis. Madre mía. Bien, 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 bien. Jajaja. Lleva este video, estoy... Vamos a operar todo el ronillo. Adiós. Yo, soy el Dr. Sirio. Escúchalo, hermano. Tengo el remedio. Ja. Vas a acabar bastante mal. Ves, mañana. Tengo la vacuna. Ahí va. Soy el Dr. Sirio. Me cabreo con facilidad. Si no estoy satisfecho. Me despido sobre ti más. No tengo techo. Con agresividad, mi amor temperamental. Te puedes desconceptar. Eres mi desayuno. Pan de leche con cola calda. I had the power. Nadie lo podrá hacer. Como yo no vas a ver. Pues cocino como crees. Ya ves, te va a doler. Toma refres, reflexiona. This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. The end. Yo para cualquier remedio. Escúchalo, Dr. Sirio. A ti, un tangarín. A ti, un tangarín. Te agrandaré el brazo como una regalí. Lo moverás como un electrogato. Como estas ocasionales van a ti. Utilizo el vaso, tamazo, trazo. Las niñas en tu cara. Para usar el distribuir. Cortaré tu nariz como un espadachín. La niña en el cabezón. De frigín, de dragon ball. Te recomiendo un paracetamol. Con persicín o champín. Chupa el estereo. Esto va en serio. ¿Sabes lo que digo? Este rap es un delirio. Para cualquier remedio. Escúchalo, Dr. Sirio. Esto va en serio. Esto va en serio. ¿Sabes lo que digo? Este rap es un delirio. Escúchalo, Dr. Sirio. ¡Mierda, Lidia! ¡Mierda, Lidia! ¡Mierda, Lidia! ¡Mierda, Lidia! ¡Mierda, Lidia! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, tú, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no, tú! ¡Mierda, Lidia! ¡La madre! ¿Edgar, qué carajo era eso? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Escucha a Dr. Cine, hijo de puta Ya no volveremos a jugar ¡Soy un monstruo! Ya no volveremos a jugar ¡Dame! ¡Azúcar! ¡Korra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy un monstruo! ¡Más! ¡Yo! Es el doctor Sirio. Escúchalo hermano. Tengo el remedio. ¡Ja! Vas a acabar bastante malo. ¡Es mañana! Tengo la vacuna. ¡Ahí va! Soy el doctor Sirio. Me cabreo con facilidad. No estoy satisfecho. Me desvisto sobre rimas. No tengo pecho. Si he amato experimental te puedes despertar. Eres mi desayuno. Pan de leche con colacado. No ayuno siempre preparado. Melancólico. Como un amuno. Irónico. Paranoico. Soy único. ¡Como yo ninguno! ¡Mamá! Escucha doctor Sirio. Chupa el estereo. Esto va en serio. ¿Sabes lo que digo? Este rap es un delirio. Para cualquier remedio. Escucha doctor Sirio que de puta. ¡Mamá! 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 ¡Gran! ¡Mamá! ¡Mamá! Jajaja Más Chufa el estéreo, esto va en serio Sabes lo que digo, este rap es un delirio Para cualquier remedio Escúchalo, torcido hijo de puta